¡Gracias! ¿Anormal? Sí. Última pregunta. ¿Sabes que es un mutante? ¿Sabes que las crías de serpiente de cascabel son más peligrosas que las adultas? Aún no han aprendido a controlar cuánto veneno segregan. Todos vosotros sois peligrosos. Por eso estáis aquí. ¿Qué lugar es este? No es un hospital. Es una casa embrujada. ¡Déjenos salir! 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 Has sufrido mucho. Ahora descansa. Un saludo, ¿só? ¡Déjenos sal ojos! ¡Déjenos salir! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!